La Complaciente es una cooperativa no agropecuaria ubicada en el corazón de Nuevo Vedado, un reparto del municipio habanero de Plaza. Su trayectoria es un ejemplo de crecimiento empresarial. Cuando iniciaron en 2013, estas instalaciones estaban en peligro de derrumbe y ahora tienen todo el componente para brindar múltiples servicios de mecánica ligera, tramado dirección, electricidad, entre otros. Estamos brindando de común servicio menor el servicio de calibradoría de aire, servicio de ponchera, servicio de tramado de dirección, servicio de mecánica general, servicio de electricidad general, instalación de equipos de audio, cristalería, chapistería y pintura, que fuimos beneficiados por el gobierno provincial, en este caso de La Habana, desde el año pasado, donde tuvimos la fortuna de haber ampliado el objeto social con una magnitud mucha más amplia de lo que anteriormente nosotros éramos capaces de brindar como servicio. Con 23 trabajadores, bien pudieran ser una pequeña empresa e insertarse en las actividades y regulaciones contempladas para micro, pequeñas y medianas empresas. Pero hasta ahora les ha ido bien como cooperativa no agropecuaria y los criterios sobre la factibilidad de migrar a otra forma de gestión variada. La CNA, la complaciente, junto con su conjunto, con la asamblea de socios, tenemos a bien de analizar a partir de los nuevos proyectos de gestión que están saliendo, de analizar cómo componen factibilidad. La propuesta es salir hacia un proyecto de una nueva empresa o pequeña y mediana empresa a partir de lo que está ofertando el gobierno. Esto ha traído como consecuencia de que hay varias contradicciones por cada, por supuesto, por cada uno de los socios, porque hay mucho en la una, muchas dudas. Estamos enfatizando, haciendo un estudio de factibilidad donde podamos ser llevados a cabo un análisis mucho más profundo y que sea, por supuesto, mucho más generoso a la conveniencia tanto de la cooperativa como a la sociedad donde nosotros estamos inscritos. Nosotros estamos analizando ese caso también, no es que nosotros vamos a saltar o no. Ahora vamos a dejar porque esto empieza ahora. No se sabe qué rumbo va a tomar eso. Entonces, nosotros hasta ahora como cooperativa nos ha ido bastante bien, ¿me entiendes? No sé, después con el tiempo se harán más asamblea. Nosotros hacemos asamblea mensualmente, más al final, más allá del mes. Las facilidades que ofrece el decreto ley 46, que tiene por objeto regular el funcionamiento de las MIPIMES, aún no quedan claras para todos los titulares. Los directivos explican algunas de ellas. Con el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y la reorganización de su estructura en cantidad de miembros sobre un negocio, la constitución de la MIPIMES tiene una ventaja en función del desarrollo de su actividad. Y es que como nueva forma de gestión no estatal, la MIPIMES se constituyen con una personalidad jurídica donde le va a permitir mayor relaciones tanto con personas naturales como con personas jurídicas, tanto del sector estatal como el sector no estatal, pero también le da el beneficio sobre el proceso de comercialización, exportación y exportación de sus bienes y servicios. Y en ese sentido está orientado a mayor también desarrollo de la economía y mayor distribución de su riqueza entre los miembros de la forma de gestión. Es decir, un valor que tiene agregado es que sobre los ingresos que se reciban sobre el negocio o la pequeña empresa se va a redistribuir eso convertido en salario de sus miembros, que es uno de los beneficios que el trabajador puede obtener su ingreso personal sobre la producción que realiza para mayor desarrollo de la economía propia del negocio. Mientras, la complaciente seguirá brindando servicios de calidad para más de 200 empresas y otros clientes naturales. Y con sus ganancias seguirá aportando a Cuba y a su desarrollo socioeconómico. Richard Ruiz Julián, Prensa Batina Televisión.